J.Lo ha vuelto a ser tendencia y los usuarios de redes sociales arremeten contra ella, y es que la famosa cantante y actriz está en boca de todos, así como lo oyen, y en esta ocasión no por sus problemas con el actor Ben Affleck, sino por algo totalmente inesperado. Increíblemente la pareja no ha dado de qué hablar, pero la intérprete sí que desató un caos en redes. Y es que en las últimas horas se realizó un video que ha dejado a todos boquiabiertos. ¿Pero por qué todos han quedado tan perplejos? Lo que sucede es que en el video López escupe un chicle en la mano de su asistente. Sí, como lo oyes, totalmente asqueroso. La escena ha causado indignación y revuelo en las redes sociales. Ante esto, las personas culparon principalmente al asistente por dejarse tratar así. Las redes se convirtieron en un verdadero caos. Pero eso no es todo, también se molestaron con la cantante por actuar de esa forma y haber perdido su humildad. Algunos incluso afirmaron que es muy común que la actriz trate mal a su personal, pues una usuaria detalló que en RD tuvo actos despectivos y malcriados contra una de las empleadas. ¿Pueden creerlo? Se ha formado una avalancha de comentarios negativos contra J.Lo. Dudamos que las personas le vuelvan a tener el mismo cariño de antes. ¡Qué lástima! Pero aguarden que aún hay más. Si bien los internautas arremetieron contra la cantante, nadie se puso a pensar en los motivos detrás de este acto. Lo más probable es que nuestra querida J.Lo no ha querido contaminar el medio ambiente con su chicle. Aunque no lo crean, todos deberíamos sumar un granito de arena para cuidar al planeta. Definitivamente no todos lo ven así, pues ciertas personas comentaron que mínimo lo hubiera dejado en un papel y no en la mano de su asistente. Pero recuerden que nadie sabe lo de nadie. Tampoco nos podemos dejar llevar por un video. Sin duda nadie se lo esperaba. Pero ahora queremos saber qué opinas sobre esta actitud de J.Lo. ¿Crees que las personas están exagerando o J.Lo se comportó mal con su asistente? No te olvides que tú tienes la última palabra. Si te gustó el video, deja tu manito arriba. Espera, no te vayas sin antes ver el acto caballeroso de Lupillo Rivera que deslumbró en la casa de los famosos cuatro. Te sorprenderá escuchar todo sobre esta polémica. Quédate para el siguiente video.